A su momento se manifestaron integrantes del Movimiento de Resistencia Civil y en contra de la desarrolladora de la Riviera Maya, que titulariza a Cristina Torres. Carlos Martínez, quien encabeza esta lucha, advirtió que este 2 de abril habrá una marcha que partirá del busto a Colosio y llegará a Plaza 28 de Julio, a donde pernotarán hasta que cada uno de los cientos de casos que denuncian abuso de la desarrolladora de la Riviera Maya hayan sido resueltos. Carlos Martínez es el director del Organismo No Gubernamental de la Reorganización de Derechos Humanos y abundó de que están violentando el derecho de los residentes de la ciudad de más escasos recursos económicos. Los casos que fueron planteados ante las cámaras de Canal 10 argumentan las amenazas de muerte, la intimidación y el cobro excesivo de intereses por cada uno de los predios que fueron obtenidos por los demandantes durante la invasión de esas tierras hace 15 años. Denegaron también que este movimiento de resistencia civil sea político. Pues yo he ido muchas veces a la desarrolladora y no me hacen caso. ¿Pero por qué? ¿Qué cosas le dicen? Que yo soy invasora, que no, que hasta que venga el mero dueño, ahora ya vino mi hierro, ya lo mandan a traer contrabajos para ver qué cosas se arreglan. Primero me había dicho que no tengo derechos, luego me dice que sí. Y viene una señora que se llama Ada María Merlín, dice que es amiga muy íntima del presidente y me dijo que me va a matar y que nosotros los pobres debemos morir como ratas que somos. Y me insultó y le dije, disculpe, no tiene madre. Ya se la comió a los gusanos, ¿cómo te va a comer a ti? Me dijo. Tengo 15 años, tengo los documentos de Invicro, tengo todo. ¿Entonces por qué? Pues yo no sé, creo que es un fraude lo que me quieren hacer, yo pienso. Me quieren quitar el lote. Mi esposo fue y le dijeron que tenía que, para poder estar corriendo, tenía que depositar 10 mil pesos en un mes, depositar 10 mil pesos en un mes y empezar a pagar mensualidades de tres letras cada mes. Y creo que a partir de enero, por cada mensualidad atrasada, están cobrando el 5% de intereses por cada letra atrasada.